Bienvenidos al imparcial de Noticiero Benevisión, les saluda Ángel López, comenzamos. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas informó que este miércoles se registró un movimiento telúrico de magnitud 4.5 que se percibió en la capital con epicentro a 4 kilómetros al norte de los Caracas, en el estado Vargas, generó 4 réplicas. El evento sísmico principal de este miércoles ocurrió a las 10 con un minuto de la mañana y sus réplicas se evidenciaron en uno de los segmentos de la llamada falla de San Sebastián, ubicada al norte del estado Vargas, fuera de las costas. Según informó el director técnico de Fumbicis, Miguel Palma, quien añadió que no se registraron heridos ni daños a estructuras. El gobernador de Vargas, Jorge Luis García Carneiro, afirmó que no se registraron daños materiales ni consecuencias que lamentar luego que en horas de la mañana se registrara un sismo de magnitud 4.5 en la escala Richter, al norte de la ciudad vacacional Los Caracas. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó que no se reportaron daños tras el sismo de magnitud 4.5 que se generó en horas de la mañana en Caracas. En el este de la capital, el temblor de 4.5 no dejó víctimas ni daños materiales. Sin embargo, el alcalde de Chacao, Gustavo Duque, informó que una mujer sufrió un ACV durante el desalojo de un edificio. El presidente de la República, Nicolás Maduro, sostuvo un encuentro con el ex jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, a fin de seguir impulsando el diálogo de paz en el país. Asimismo, durante la celebración de un mes de la Asamblea Nacional Constituyente, entregó una réplica del sable del libertador Simón Bolívar a habitantes del pueblo de Palo Gordo, ubicado en zonas fronterizas del estado Táchira. Una comisión del Congreso colombiano pidió al gobierno de Juan Manuel Santos denunciar a Venezuela ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, debido a violaciones contra la soberanía del vecino país. El canciller de la República, Jorge Arreaza, informó que el presidente Nicolás Maduro ordenó aplicar un programa integral de apoyo a las víctimas del huracán Harvey en los Estados Unidos. La ONU expresó este miércoles su preocupación por el juicio que ha iniciado la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela contra líderes opositores por traición a la patria. La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, aseguró que se está desarrollando una operación mundial de odio contra Venezuela, lo que genera campañas de xenofobia contra venezolanos. Chile y Jamaica coincidieron en formular llamados a las fuerzas políticas de Venezuela para encontrar una salida pronta y pacífica a la crisis que enfrenta nuestro país. Así lo afirmó la presidenta chilena Michelle Bachelet. El ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, afirmó que el Estado venezolano no está obligado a renovar concesiones a medios radioeléctricos y aseguró que el espacio radiofónico venezolano no puede ser utilizado para avalar, impulsar o justificar una invasión extranjera a Venezuela. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos denunció excesos y violaciones de derechos humanos en Venezuela en el contexto de las recientes manifestaciones de oposición. El embajador venezolano ante la ONU en Ginebra, Jorge Valero, rechazó categóricamente el informe presentado por el Alto Comisionado de los Derechos Humanos, Seid Raad al-Hussein, en el que a su juicio vilipendian la democracia participativa y protagónica que existe en Venezuela. El diputado a la Asamblea Nacional Constituyente, José Manuel Olivares, señaló que no es delito denunciar la situación de Venezuela ante la comunidad internacional. El constituyente, Diosdado Cabello, instó a la juventud venezolana a formarse y estar preparados para escribir una nueva historia política en Venezuela. Aseguró que la oposición no tiene moral para defender la Constitución de 1999, ya que a su juicio nunca la han respetado. Dirigentes y diputados opositores se solidarizaron con David Smolansky y aseguraron que acudirán a instancias internacionales para denunciar la orden de detención del exalcalde de El Atillo. El Procurador General de la República, Reinaldo Muñoz, desmintió que el gobierno de Venezuela tenga 1.200 millones de dólares depositados en el Banco de Nueva York, Milo. El presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, José Guerra, alertó que hay un déficit de billetes equivalente a 2.750 millones de piezas, lo cual dificulta las transacciones económicas. El vicepresidente territorial del PSUV para los estados Sucre y Nueva Esparta, Edwin Rojas, destacó que la economía de Venezuela se ha fortalecido a pesar de los ataques del gobierno de los Estados Unidos. La industria gráfica nacional produce sólo a 15% de su capacidad operativa, así lo indicó Edgar Fiols, director ejecutivo de la Asociación de Industriales de Artes Gráficas en Venezuela. El Tribunal Supremo de Justicia se puso a la orden de la Asamblea Nacional Constituyente para dar con los responsables de los delitos de traición a la patria, así lo informó el presidente del máximo tribunal, Michael Moreno. El gobernador del ARA, Henry Falcón, en compañía de dirigentes de Acción Democrática y la Causa R, ratificó que la salida a los problemas del país es por la vía electoral. El fiscal general de la República, Tarek William Zapp, rechazó que sectores de la oposición promuevan a su juicio una intervención militar del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela. Jubilados y pensionados adscritos al Ministerio de la Salud anunciaron que para el próximo martes una concentración frente a la sede de ese organismo tras el incumplimiento en el pago del ticket de alimentación. El constituyente Gerson Hernández apoyó la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente para investigar a los líderes de oposición por presunta traición a la patria. Directivos de la Cámara de Turismo del Estado Nueva Esparta solicitaron a Corpoelec reducir las horas de racionamiento en los hoteles, ya que las máquinas de autogeneración no tienen capacidad operativa para sostener los lapsos actuales. Habitantes de las urbanizaciones Las Palmas y La Florida, en Caracas, denuncian el incremento de robos a transeúntes. Aseguran que debido a la ausencia de cuerpos de seguridad en las zonas, se registran atracos desde tempranas horas de la mañana. En Maracaibo, directivos y trabajadores del diario Versión Final condenaron el ataque perpetrado en contra de ese rotativo. Y una vez más, Noticiero Benevisión es reconocido por su destacada trayectoria en la televisión del país, haciéndose acreedor del premio Ángel de Venezuela. Estados Unidos repudió que la Asamblea Nacional Constituyente acuse de traidores a los opositores por su presunta responsabilidad en la crisis económica. Amigos, hoy en las noticias del entretenimiento les contaremos que Taylor Swift rompió el récord con su nuevo video. Los espero en estrenos y estrellas. Hasta aquí nuestro resumen informativo del Imparcial, también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. Sigan con más de Benevisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!